... ... ... ... ... ... ... ... No sé, ¿le oyes mucho? No, dejalo, no vayas a caerte igual, no te preocupes. La 231. ¿Estás en casa? Vale, pues ya estamos acabando. Venga, ya subimos ahora. Hasta luego. Ya está en 231. ¿Está mal acabado? Sí, ya está mal acabado. Vale.